Una vez más, bueno, bienvenido a la pantalla de Arsenal Fútbol Club TV, partido difícil hoy, el día de hoy. Un partido muy intenso desde el principio, desde el primer minuto, aunque uno llevó la ventaja con tres goles, pero creo que nos faltó más, nos relajamos y nada, la próxima no hay que bajarle ni un minuto de intensidad, pero si no, pagamos así como nos faltó ahora. No, sí, claro, eso nos afectó bastante porque, primero, el arquero Marcos no es jugador, no es arquero, y nos dio la mano bastante, y no, eso nos complicó bastante, sí, nos complicó, no, un equipo fuerte, un equipo que le mete con todas, no sea por vencido, porque, se lo digo, a toda mi mamá que está ahí, y a toda mi familia que está ahí, viendo desde el canal OTLF Sport.